Hola Trader, bienvenidos a tu canal de JairoFX. Gracias a todos los suscriptores, ya son más de 3.210 suscriptores y recuerda que puedes disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti con todos los videos que tratamos de traerte todos los días con las importantes actualizaciones tanto en el precio de Bitcoin como en el precio de las altcoins o de las principales criptomonedas y de lo que estamos viendo en el mercado. También considera suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a todo el contenido que tenemos y por supuesto ve a la sección de comentarios o a la descripción de cada uno de los videos donde vas a poder encontrar el newsletter VIP a toros y osos un newsletter donde compartimos ideas de inversión cada semana con recomendaciones para que las tengas en cuenta para tu portafolio así que revisa los enlaces que tenemos para ti y regístrate al newsletter VIP. También únete al canal de Telegram donde compartimos con toda la comunidad. También te dejo más enlaces donde puedes registrarte en diferentes exchanges como KuCoin obtener un 10% en todas tus compras que realices en Binance o si deseas hacer trading tienes un bono de 500 dólares con Bybit o también con Juan Fury. Ahora sí y vamos a revisar el precio de Bitcoin. Vemos que Bitcoin llega a un nuevo all time high o un nuevo máximo histórico alrededor de los 67 mil dólares. En este momento tenemos un rechazo del precio y estamos viendo que sigue el patrón completamente a la perfección vamos a decirlo por alguna manera. Miren decíamos que el precio de Bitcoin va a venir hasta aquí tiene que bajar y en este momento pues tenemos un retroceso que se está tratando de consolidar en el precio de Bitcoin. Ahora, ¿cuáles son los niveles más importantes para el precio de Bitcoin a tener en cuenta? Este nivel de soporte o resistencia si el precio de Bitcoin está subiendo o soporte si es que el precio de Bitcoin está bajando es importante pero no es un nivel de soporte o resistencia fuerte. El próximo nivel a tener en cuenta es el nivel de 78.6 de nuestro retroceso de Fibonacci. Si nosotros nos fijamos en esto vamos a ver que el nivel de 78 nos da alrededor de los 57.283 dólares para el precio de Bitcoin y vemos que coincide con nuestra media móvil que está en los 58.000 dólares para el precio de Bitcoin y vemos que aquí sí se constituye como un soporte bastante importante ya que el precio de Bitcoin pues lo ha topado en algunas ocasiones. Es decir, el precio de Bitcoin podría hacer esto consolidar en esta área donde el precio ya ha sido tocado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces por Bitcoin Traders así que es un área a tener muy en cuenta si es que no logramos mantener el área de los 61.000 dólares si no pues estaríamos viendo el precio de Bitcoin los 57.802, 58.000 dólares donde esperaríamos una consolidación y luego ¡pam! para el precio de Bitcoin que nos lleve a nuevos máximos históricos que nos lleve a ese nivel de 130 que todavía está por tocar que nos constituiría en los 76.000 dólares aproximadamente y luego de eso pues a la luna. Eso Traders tengo con respecto al precio de Bitcoin sin embargo el precio de Bitcoin en este momento en temporalidad diaria vemos que tiene su retroceso como les decía vamos a ver la dominancia por consecuencia la dominancia también ha tenido un retroceso veíamos una dominancia bastante fuerte para el precio de Bitcoin que llegaba hasta este nivel y ahora tenemos un pequeño retroceso esperamos que la dominancia haga esto y luego caiga pero sin embargo con esta dominancia cayendo en este momento para el precio de Bitcoin o de Bitcoin la dominancia de Bitcoin podemos ver que algunas altcoins están haciendo grandes pumps o están están pompeándose ¿ok? de alguna manera llamémoslo así pero bueno y vamos a ver es el caso por ejemplo de Veracity Veracity que la veníamos viendo analizando y habíamos habíamos hecho una recomendación de alguna manera a precios de 0.009 ni siquiera un centavo de dólar aquí habíamos dicho que consideren tener en cartera Veracity ya que viene a dar una solución bastante real o bastante interesante para el mundo de Real Traders entonces en estos niveles habíamos dicho es más esto lo puedes ver en mi canal de Twitter o en mi cuenta de Twitter cuando publiqué y dije que esta zona es importantísima para el precio de Veracity a tener en cuenta ya que aquí podríamos ver una acumulación y luego un gran pump y eso es lo que se ha dado en estos días con Bitcoin bajando pues también algunas altcoins están empezando a despertarse tal es el caso de Veracity que si tomamos en cuenta desde este punto que habíamos mencionado la entrada hasta el all time high que ha realizado tenemos un precio de Veracity con prácticamente un 700% para Veracity en este pump pero Traders eso no es todo Veracity recién está comenzando su carrera alcista los próximos niveles a vigilar son los 7 centavos y los 9 y 10 centavos respectivamente para el precio de Veracity lo cual representaría al menos un 1057% luego de eso pues tendríamos que ir analizando el precio de Veracity las fundamentales y todo lo que se venga dentro del ecosistema de Veracity para poder analizar hasta dónde podría proyectarse en este ciclo alcista el precio de Veracity también teníamos y veíamos a DOT que el 11 de noviembre pues salen las parachains y van a existir las subastas al igual que el 23 de noviembre y podríamos ver al precio de Polkadot hasta los 90 dólares lo cual representaría un 110% desde su precio actual recuerda suscribirte al canal activar la campanita dale like a este vídeo por supuesto si te gusta todo el contenido que preparamos para ti y si quieres enterarte de todas estas recomendaciones o de lo que estamos viendo en el mercado antes que cualquier otra persona y puedas acceder a estos grandes beneficios en las DALCOINS pues recuerda suscribirte al newsletter VIP que lo encuentras en la descripción de este vídeo eso es todo traders y nos vemos en la próxima chao